Bienvenidos al sorteo número 6467 de Dorado Tarde para hoy lunes 4 de abril. Nos acompaña los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentré su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca y 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular. Muy atentos, el número ganador es el 6795, 6795. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde juegue siempre su chance legal en Paga Todo. Paga Todo para Todo.